que tal como les va muy buenas noches mis amigos otra vez saludándolos su amigo Hugo Suárez nuevamente desde carretera Jiquilpanzaguayo para llevarles a cabo otro programa mas la carrechita, versión facebook y versión youtube vamos a ver ni si que les parece mis amigos nuevamente hoy en este jueves jueves 21 de mayo del 2020 arrancamos pues con ofertas, con promociones todos de antemano a todos ustedes muchísimas gracias por conectarse por darme su tiempo por todo la verdad este programa es gracias a ustedes, así es que aquí comenzamos saludos Hugo dice que les parece si comenzamos bueno estoy aquí a la mano de este Chevrolet Tracker 2008 nacional del país en color blanco bien bonito saludos Hugo desde Aguascalientes gracias autopartes no alcancé a leer ahí me disculpan saludos desde Plaza Salca Michoacán saludos a toda la región y a todas las regiones a todo el mundo a través de internet otra vez haciéndoles este programa en este 21 de mayo del 2020 no te pierdas también el domingo la la transmisión en vivo saludos desde Puebla Martín Camacho saludos desde La Scala Mario Contreras Jaramillo saludos Tracker 2008 este es en promoción de hoy al domingo llévatelo en cuatro cilindros automático las cuatro llantas en buen estado únicamente lo tienes que mencionar que lo vistes aquí en la carcanchita versión Facebook versión YouTube los interiores vamos a ver los interiores originales vestiduras originales en velour saludos señor Hugo gracias Martín Camacho video compartido gracias Martín gracias Lolo se nota cuando empiezan a compartir se los agradezco de antemano de todo corazón saludos desde Cincinnati saludos Adán Galán gracias Adán les invito a que compartan el video saludos de Duz Diesel Gasolina a que quieren Super Duty Gasolina no tengo ahorita de momento es automática cuatro cilindros llévate la de hoy al domingo en solamente 85 mil pesos 85 mil pesos te tomamos a cambio tu vehículo al mejor precio llévese también hoy para que aproveche Volkswagen Cross Fox modelo 2007 nacional del país saludos don Hugo Luis Arellano gracias saludos desde Salinas California a Javier Murillo gracias Javier gracias de antemano les pido por favor compartan el video y se los agradezco infinitamente Cross Fox modelo 2007 nacional del país color blanco pintura original pintura original es un Cross Fox bien bonito saludos desde Celaya Guanajuato a nuestro amigo Jorge Brasa de Moroleón Guanajuato a nuestro amigo Britney Carrillo Britney Britanny Carrillo tiene motos ahorita les vamos a sacar una moto aquí está esta Cross Fox modelo 2007 en color blanco toda su pintura original venga si visítenos carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro 3 aquí estamos haciéndoles nuevamente este programa saludos de Los Ángeles California nuestro amigo Lucio Landa Verde gracias si comparten el video no me enojo y aparte que nos vamos a ir rapiditamente a la rifa a la rifa del carro completamente gratis la rifa para todos ustedes llegando a los 50 mil suscriptores en YouTube así es que compartan el video para llegar rapiditamente a los 50 mil suscriptores saludándolos nuevamente su amigo Hugo Suárez desde carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro 3 llevándoles a cabo otro programa con todo gusto con todo cariño para todos ustedes a todo el mundo a través de internet a todas las redes sociales YouTube también saluditos a todos Verónica González saludos amigo Hugo saludos Verónica gracias por seguirnos que les parece que bonita esta Crossfox chulada de bonita Tizapán bonitos carros Hugo de Tizapán saludos Humberto Bautista Humberto saludos para ti toda tu familia Humberto y esta Crossfox te la llevas de hoy al domingo por solo 85 mil pesos 85 mil pesos y a la gente que me pidió moto bueno es la única moto que tengo en venta tengo a la a la venta hoy esta moto Harley Davidson motor 883 Harley Davidson motor company 883 solamente 6 mil millas vente por ella estamos ubicados en el estado de Michoacán carretera Jigilpan Zaguayo kilómetro 3 aquí estamos haciéndoles nuevamente este programa para todos ustedes esta Harley Davidson con sus llantas nuevas bueno 6 mil millas de atiro son muy poquitas para la moto y te la llevas de hoy al domingo 125 mil pesos 125 mil pesos un saludo también a nuestro amigo Rodri Rodríguez que viene hoy a visitarnos saludos desde Interlomas Estado de México saludos también para ti Iván Slim Federman vámonos con esta Jeep Liberty modelo 2004 carros clásicos ahorita no tengo Chago Mendoza se me terminaron estamos por allá arreglando unos pero como tú sabrás es un buen show arreglar un carro viejito así es que si me tienen tantita paciencia por ahí vamos a sacar unos pero están en restauración no tienes un Mustang Hugo no lo tengo de momento saludos de Atlacomulco el plebe de San Juan el plebe de San Juan que les parece esta Jeep esta Jeepeta modelo 2004 Jeep Liberty con toda su pintura y su tapicería en perfecto estado bien bonita bien chula bien bonita dice cuál es la camioneta que ofreció qué modelo y qué año es a caramba pues las únicas que he sacado serán la Cross Fox y la Tracker son las que llevo apenas cuánto cuesta la rifa dice José Eduardo Rica Reyes la rifa va a ser gratis únicamente tienen que compartir el video para llegar a 50 mil suscriptores en YouTube la rifa va a ser gratis completamente gratis así es que compartan por favor el video y denle like llegando a los 50 mil suscriptores en YouTube les voy a rifar un carro de 50 mil pesos completamente en gratis cómo va a ser la maniobra bueno pues con los comentarios que ustedes hacen aquí en los programas vamos a tomar en cuenta toda la gente que nos comenta ustedes ya están dentro también en YouTube toda la gente que comente en YouTube vamos a tomarla en cuenta vamos a sacar los boletos los vamos a exhibir aquí ante ustedes ustedes van a escoger su boleto se los mando vía Whatsapp o vía Messenger y lo vamos a hacer con la Lotería Nacional y ustedes cuando se saquen el vehículo me lo van a hacer saber y se los vamos a hacer llegar a domicilio ustedes únicamente van a pagar los viáticos esta Liberty de hoy al domingo llévatela por solo 78 mil pesos 78 mil pesos y bueno nos vamos a ir con esta camioneta esta es una Honda esta es una camioneta Honda Pilot modelo 2012 modelo 2012 factura original factura original esta cuenta con solamente 91 mil kilómetros 91 mil kilómetros es nacional factura original un puro dueño tres juegos de llaves nuevecita que está esta Honda Pilot la más equipada viene con transmisión automática pantalla táctil sensores de reversa sensores de de frente trae sensores tanto en la defensa en la fase de adelante como en la defensa de atrás también en la fase también trasera también trae es color blanco toda su pintura original toda su pintura originalita vámonos de lo que viene siendo su costado el copiloto derecho la parte trasera lo que les comentaba ahí está sensores de reversa y es la versión Grand Touring 4x4 4 wheel driver y ella es una Honda Pilot nacional del país con factura original de agencia cuenta con su tirón para algún remolque y nos vamos con el costado del chofer costado izquierdo cuenta con sus racas en la parte de arriba para porta maletero esa es la única cosa que hay que hay que este compartir los videos dice ay ya no alcancé leer saludos de chapumetacto bueno no alcancé a leer ahí me dispensan si no alcanzo no es que no les haga caso la verdad son demasiados comentarios quisiera leerlos todos la verdad pero es un poco imposible leerlos todos porque dejaríamos la transmisión un poco monótoma únicamente escuchando saludos porque son demasiados como ustedes comprenderán ya son muchísimos saludos entonces voy a agarrar los que pueda a vuelo de pájaro observen lo que viene siendo esta trae DVD pantalla está chula de bonita impresionante esta camioneta Honda Pilot modelo 2012 nacional del país toda en piel con quemacocos cuenta con LED ya en los estribos luz LED en los estribos quemacocos y los interiores impecables impecables cuenta con solamente 91 mil kilómetros pantalla táctil su estéreo tres juegos de llaves apartela apartela a dos meses a dos meses sin intereses tenemos entrega a domicilio una rande batea larga por favor Torres Contreras vamos a irnos a las Picap ahorita en un momentito más denme chancita esta camioneta de hoy al domingo te la llevas por 233 mil pesos 233 mil pesos ahora está soplando un poco el aire por si escuchan un poquito que que sopla bueno pues es el aire que hoy ahora hay airecito que les parece también a continuación hoy este carrazo carrazo Nissan SR la versión deportiva este viene con led ya en los faros es una versión deportiva con rines deportivos de agencia saludos señor Hugo Daniel González saludos Javier Martínez también este viene con su pintura original su pintura original transmisión automática les comentaba de los rines este viene con rines de agencia deportivos las llantas seminuevas viene con jaladeras cromadas de agencia cuenta con direccionales en los espejos él es un centro deportivo deportivo compartido gracias a la gente que comparte muchísimas gracias que les parece este precioso nissan centra torres contreras gracias hugo saludos saludos para ti también y para toda la familia nissan buenos autos daniel gonzález muchísimas gracias daniel la versión sr y nos vamos con su costado copiloto bien bien bonito vente por el carretera jiquil panzaguayo en el estado de michoacán aquí estamos haciéndoles nuevamente este programa les debo los interiores me lo cerraron el carro este llévatelo de hoy al domingo 145 mil pesos y nos vamos a ir con los contactos directos aquí de tus amigos de tianguis de autos y camionetas hugo teléfonos teléfono de oficina observen esto muy bien este es el número de oficina 353 53 316 16 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche esto es de lunes a viernes 3 16 16 de 9 a 7 el sábado de 9 a 3 domingo de 10 a 3 eso es el horario de oficina únicamente se contesta y estos teléfonos como por ejemplo este este es para fotos para videos personalizados para whatsapp y mensajes al 353 109 98 37 este es un teléfono autorizado para cualquier venta para cualquier cosa que tenga ver con nuestros vehículos 353 109 98 37 y bueno esta es la cuenta de banorte banorte depósitos en banorte cuenta este es para depósitos nacionales 0 2 63 58 69 56 esto es para nacionales para depósitos internacionales vamos a ver todo esto clave interbancaria 0 7 25 12 00 26 35 86 95 67 y les van a pedir estas claves para depósitos internacionales todo esto que está aquí tienen que mostrárselo al banco o a la tienda donde vayan a hacer su envío todo esto así como está bueno vamos a seguir adelante dice por acá nuestro amigo saludos desde Tampico tida estándar 2015 no lo tengo pero que te parece si se los cambio a lo verán que se los voy a cambiar por esta Ford esta camioneta es una Ford escape modelo 2013 única dueña tres juegos de llaves tres juegos de llaves cuatro cilindros poco kilometraje no me acuerdo bien cuánto pero poco kilometraje factura original tenemos lo que viene siendo su factura de agencia de esta camioneta única dueña y ahí está su costado derecho y ella es una Ford y ella se llama escape un escape toda su pintura vuelvo a repetir original compartan el video por favor ya dice ya estoy animado a comprar uno a ver si puedes llamar llevar hasta Guerrero si los llevamos únicamente hay que sacar ponte en contacto con nuestros números por favor a la gente que se interese póngase en contacto con nuestros números y les hacemos y les hacemos una contización en cuanto les podemos llevar un vehículo verdad si llevamos ya la parte que sea únicamente hay que llamar a los teléfonos que vamos a estar sacando para que se pongan de acuerdo ahí están las llantas de esta escape que les parece que bonita está esta Ford Escape modelo 2013 nacional del país si tú la apartas hoy al domingo te vas a llevar este super camionetón en solamente 193 mil pesos 193 mil pesos de hoy al domingo observen la tapicería en doble tono esta viene en cuatro cilindros automática aire acondicionado vidrios eléctricos bien chula bien bonita ahí está para todos ustedes desde carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 aquí quedó esa escape modelo es motor 2.0 me preguntan la verdad ocupo abrir el cofre si quieren bueno no traigo ayudante la verdad no traigo quien me lo ayude pero es cuatro cilindros aquí está esta camioneta nissan nissan quest modelo 2007 nacional del país en color plata está preciosa también impecable a ver si comparten ahí en grupo por favor para llegar rápidamente pues a los 50 mil suscriptores ya quiero estar rifando el carro y quiero que se lo saque uno de ustedes que nos están viendo en este momento y para hacer luego luego otra rifa enseguidita nissan quest la más equipada y se dice hipólito cortez saludos para ti don hugo yo siempre veo tus videos gracias hipólito don hipólito gracias por compartir a la gente que comparte les agradezco de todo corazón les agradezco de todo corazón ahí está el sillón de mero atrás de esta quest y nos vamos a ir con los sillones del medio esta cuenta con doble quemacocos doble quemacocos y nos vamos con los paneles de las puertas déjenme les digo una cosa marco antonio de istapalapa ya compartí gracias ya vamos este en la página aquí en facebook andamos sobre unos 15 mil gentes ya y en el youtube andamos ya en 20 mil 300 20 mil 500 voy voy a hacer algo antes de los 50 mil voy a hacer algo para todos ustedes para que vean vamos a ver aquí con mi jaque que podemos rifarles antes de los 50 mil suscriptores para que vean que va a ser derecha la cosa vamos a ver que pensamos en rifarles verdad completamente gratis una rifa vamos a ver que le rifamos déjenme pongo a platicar y les voy a rifar algo completamente gratis a ustedes y saben por qué en agradecimiento a ustedes por hacer posible este programa ahí está esta pues llévatela por sólo 95 mil pesos 2007 eso es de hoy de hoy al jueves llévese también a continuación esta camioneta Mazda X9 modelo 2010 en color azul marino en color azul marino la más equipada también viene con jaladeras cromadas piel la más equipada la X9 más equipada doble escape en la parte trasera y nos vamos también con el costado del chofer claro que si lo se los voy a cumplir déjenme ver que se nos ocurre de hoy al domingo y les voy a andar anunciando yo el domingo que les voy a que les voy a rifar gratis gratis completamente gratis y lo vamos a hacer con la lotería nacional para que ustedes vean que es completamente gratis y que es legal todo lo que les voy a hacer les voy a dar a escoger el número vía whatsapp vía messenger les voy a mandar su número les parece que bonita está esta cx9 y vamos a rifar algo antes de los 50 mil suscriptores así voy a rifándoles cositas para bueno para motivarlos a que sigan compartiendo verdad van a decir cuando vamos a los 50 mil tienen razón vamos a hacer algo antes de esto vamos a hacer esto a los 25 mil suscriptores estamos en 20 mil 300 a los 25 mil suscriptores vamos a rifar algo déjenme ver que con mi hija a ver que hacemos y se los voy a dar a saber el domingo si es que estén al pendiente el domingo a las 11 y media de la mañana la transmisión en vivo a través de facebook y en seguidita a través de youtube esta camioneta llévatela de hoy al domingo en solamente 185 mil pesos 185 mil pesos yo ya estoy escrito en youtube dice por acá ya no alcancé a leer nos vamos con esta camioneta esta es una journey modelo 2010 en cuatro cilindros cinco pasajeros saludos amigo dice rafael valdez saludos rafael esta journey modelo 2010 que bonita la verdad color plata nacional del país con factura de agencia esta también nos acaba de llegar vamos a toda la gente quien no nada más de ahorita vamos a hacer un reconteo desde desde que empezamos desde que empezamos en hacer todas las transmisiones vamos a sacar a toda la gente que más comente a la gente que nos comparte sus videos muchísimas gracias también de antemano qué bonita está esta journey modelo 2010 en cuatro cilindros vengase por ella estamos ubicados en carretera jiquilpan saguayo kilómetro tres saludos desde cojumatlán julio césar magallón arias saludos de jalapa veracruz torres contreras saludos a ver si alcanzan a ver los kilómetros 130 mil kilómetros y huele bien bonito esta camioneta journey llévatela de hoy al domingo 145 mil pesos 2010 145 mil pesos modelo 2010 tienes honda odyssey fíjate que si tengo ahorita vamos a sacar una pero antes déjame mostrarte también esta ton country modelo 2010 en color negro que bonita esta ton and country me gustan mucho sus carros que presenta saludos de la ciudad de mexico gracias adolfo gracias estense al pendiente porque si vamos a sacar ya a la venta perdón la rifa a los 25 mil vamos a hacer una rifa bien chula bien bonita esta ton country modelo 2010 véngase por ella a carretera jiquilpan saguayo kilómetro 3 aparte la a dos meses aparte la dos meses vamos a mostrar ahorita nuevamente las cuentas de banco los teléfonos para que tú te pongas de acuerdo con nuestros vendedores estrella ahí está los interiores de esta ton country 2010 como nueva como de agencia y sin enredos de papeleo muy importante y somos completamente una empresa seria y nos avala ya 20 años aquí y aparte a toda la gente que le hemos ya cumplido en sus entregas a domicilio también quiero agradecerles de antemano por la confianza a toda la gente que ha confiado en nuestra empresa y en un servidor la verdad Mitsubishi Montero puede mostrarla gracias señor Hugo gran programa Cristian Aguilar gracias Cristian con todo gusto ahorita un momento más Renault Stedway no tengo Martín no tengo saludos señor Hugo no me pierdo sus videos gracias al YouTube también muchísimas gracias no se pierdan la transmisión en vivo domingo 11 y media de la mañana vamos a decir que vamos a rifar para que por ahí pues le den compartir más rápido pagar a los 25 mil se los voy a poner más facilito esta camioneta de hoy al domingo te la vas a llevar por solo 135 mil pesos modelo 2010 modelo 2010 y nos vamos a ir ahora sí con lo que viene siendo nuevamente teléfono teléfono de oficina esto es muy importante quiero que lean esto porque luego me dicen no contestan número de oficina de lunes a viernes al 353 53 3 16 16 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche esto es de lunes a viernes el sábado de 9 a 3 de la tarde al mismo número y el domingo de 10 a 3 de la tarde esto es al 3 16 16 y esto es el otro teléfono autorizado para cualquier operación estos son los únicos teléfonos estos dos autorizados para cualquier negocio 353 153 152 94 46 estos son los dos teléfonos y el teléfono perdón depósitos banorte esta es la cuenta nacional 02 63 58 69 56 usted puede depositar para apartar su vehículo o para comprar a dos meses tenemos entrega a domicilio depósitos internacionales 07 25 12 00 26 35 86 95 67 esto es para depósitos de otro país les van a pedir esta clave y lo que viene siendo el domicilio del banco de Banorte aquí en Zaguayo esto es en Zaguayo Michoacán todo esto lo que viene siendo de aquí a aquí les van a pedir para depósitos internacionales esto es en Banorte vámonos pues a continuación vámonos con este camión ya completamente detallado ya puede venir a la gente que le gustan los camiones este camión es un internacional es una internacional modelo 2012 si ustedes ya lo ven ya detallado de pintura es un Durastar nacional 2012 las 10 llantas nuevas es un Thornton es un motor Navistar con transmisión de 10 está bien bonito y se maneja como un carrito pequeño así se maneja este internacional de 10 velocidades véngase por él tomamos vehículo a cambio déjenme les muestro las llantas las 10 llantas 9 citas completamente las 10 llantas 9 citas me les muestro también la llanta de este lado nuevas cuenta con sus capuchones cromados voy a hacer una toma del interior también ya está detallado sillones todo estaba buscando usted un Thornton 2012 sobre todo en marca un international ahí está la marca de la caja está que viene siendo el piso si está bien bonito el Thornton la verdad está bien bonito y se maneja como nuevecito no tendría caso echarles yo mentiras que no se maneja como nuevecito por hacerlos venir de tan lejos toda su pintura original voy a hacer una toma de las llantas traseras cuenta con puertas por ambos lados y es 2012 para placas federales para placas federales eso es muy importante para placas federales bueno y este Thornton se va por solo 580 mil pesos modelo 2012 modelo 2012 me voy a ir con esta Ranger Ranger modelo 98 nacional automática 4 cilindros toda su pintura impecable las llantas las llantas semi nuevas les voy a mostrar los interiores si ven que chifla es porque por aquí chifla todavía más el aire aquí donde estamos estas camionetillas es un poco dificultoso encontrar en 4 cilindros automática aquí tenemos una toda su vestidura impecable lo que viene siendo el aro de aquí lo estamos arreglando porque tenía algunas reventadas pero ahí lo tenemos llévate esta Ranger en solamente 78 mil pesos 78 mil pesos y que les parece también esta otra Ranger en 4x4 esta viene en 4x4 la entrego con llantas todo terreno trae estas llantas en buen estado pero la entrego con llantas como las que trae aquella camioneta así de ese tipo le entrego las llantas en esta poderosísima funcionándole la 4x4 al 100 y se las entrego con las 4 llantas nuevecitas de la Salter Rhein ahí está su costado derecho su tapadera les voy a mostrar el interior estamos ubicados en carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el kilómetro 3 en el estado de Michoacán aquí estoy haciéndoles nuevamente este video Jetta claro que sí únicamente tengo Jetta pero en versión del más nuevo ahí está la doble funcionándole al 100 los interiores están impecables 115 mil pesos con las 4 llantas nuevecitas con las 4 llantas nuevecitas y nos vamos a ir a continuación estaban pidiéndonos Jetta ahí está este Jetta Jetta modelo 2013 nacional del país Sport versión Sport este es el que viene con piel transmisión automática 5 cilindros frontiers doble cabina no tengo ninguna de momento esta silleta rines deportivos de agencia les muestro los interiores en piel espero les agrade este carrazo 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 155 mil pesos 155 mil pesos de hoy al domingo de hoy al domingo llévese también este Sentra Sentra modelo 2012 nacional del país la Explorer Explorer bueno ahí está la Explorer que está apartada es 2008 pero está apartada deja ver si la persona no se queda con ella la vuelvo a sacar este Sentra modelo 2012 en color blanco perla este viene en 4 cilindros motor 2.0 gracias Roberto Roberto Luperci Cruz dice que están padres los carros gracias la verdad con sus comentarios hace sentirse uno bien la verdad ahí está lo que viene siendo el interior de este Sentra cuenta con solamente 92 mil kilómetros 92 mil kilómetros es mexicano del país viene con vidrios eléctricos seguros eléctricos jaladeras cromadas y los interiores ahí están los interiores en tela llévatelo de hoy de hoy al domingo en solamente 115 mil pesos 115 mil pesos y nos vamos a ir ahora si al área de pickups al área de pickups que deben ver pickups grandes esta Ranger modelo 2002 me voy a ir anunciando los que tengo aquí a la mano Ranger 2002 automática caja larga 105 mil pesos me preguntaban por la Montero voy a hacer a la persona complacer a la persona para que ustedes la verdad ustedes son los que mandan aquí en el programa Montero V6 automática con su pintura nuevecita déjenme les digo una cosa muy cierta que para que lo tengan en mente todos los carros tienen detalles siendo usados todos tienen detalles que detalles no les podría decir al 100 que detalles tendrían porque necesitaba yo subirme a todos y andar en ellos para arriba y para abajo eso es detalles de motor y transmisión están buenos y detalles estéticos pues le busca uno la verdad los que más puede uno pero siempre de todos más tienen detalles ahí está lo que viene siendo el interior de la camioneta que nos pidió el amigo del que pidió la Montero ahí está la Mizugichi Montero 2002 te la llevas en sólo 55 mil pesos 55 mil pesos vidrios eléctricos seguros eléctricos espejos eléctricos toda eléctrica 55 mil pesos 2002 ahora sí nos vamos a ir con algunos carros aquí a la pasada nos vamos con esta Treblazer 75 mil pesos modelo 2004 Odyssey 2006 195 mil pesos Mazda 98 78 mil pesos automática cuatro cilindros Nissan Frontier 2001 95 mil pesos automática cuatro cilindros Ranger modelo 94 estándar seis cilindros 65 mil pesos 65 mil pesos y nos vamos con esta EcoSport 2007 modelo 2007 en cuatro cilindros automática llévatela también por sólo 78 mil pesos 78 mil pesos y nos vamos con esta Chevrolet Silverado es un negocio completamente establecido ustedes vean estamos ubicados en carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro tres precioso bien bonito ahí está la carretera Jiquilpan Zaguayo esa es la que viene de Jiquilpan en el estado de Michoacán aquí estamos en la carretera nacional y los que van hacia allá esos que se ven ahí vienen de la ciudad de Zaguayo nosotros estamos ubicados a la mitad del camino en el kilómetro tres aquí estamos sin problemas de papeleo sin problemas de papeleo siempre a la segura compra en un lugar establecido como lo es Tianguis de Autos y Camionetas Silverado 2013 4x4 llantas seminuevas interiores interiores hasta toda la camisa está impecable cuenta que solamente 89 mil kilómetros 89 mil kilómetros sin enredos de papeleo muy importante si usted piensa comprar un vehículo o cambiar el que tiene no lo haga en cualquier lugar porque puede que se enrede compre la segura con sus amigos de Tianguis y Autos y Camionetas tenemos toda la gran seguridad tenemos la experiencia para checar los vehículos así es que usted siempre compra a la segura llévese esta Silverado en solamente 225 mil pesos 225 mil pesos llévese la Honda Pilot 2005 nacional del país tres filas de señón 105 mil pesos 105 mil pesos llévese también a continuación esta Honda perdón esta Toyota Hilux 2017 en solamente 285 mil pesos mis amigos me voy a despedir de todos ustedes quiero agradecerles de antemano por el tiempo que me brindan por el tiempo que se dan en ver el programa por el tiempo de compartir y también quiero agradecerles con que les voy a hacer una rifa completamente gratis la rifa el domingo les voy a anunciar llegando a los 25 mil suscriptores en YouTube vamos a hacer una rifa de algo más pequeño que les parece así es que pónganse a compartir y rápidamente llegar a los 50 mil suscriptores ahí está toda la mercancía que tenemos en este momento y tenemos mucha mercancía en detalle me voy a despedir con lo que viene siendo el teléfono de oficina ahí vienen los horarios ese es en oficina y este es el teléfono para que tú pidas videos personalizados fotos cualquier información al 353 152 5294 46 y al 353 109 98 37 esto es para videos personalizados de cualquier carro usted pida por whatsapp su video y con todo gusto se lo vamos a hacer llegar en estos dos números nuestro número de banco nuestra cuenta de banco para depósitos nacionales al 0263 58 69 56 tenemos entrega a todo el país únicamente los costos de envío es por cuenta de ustedes nomás se les cobra la gasolina que gasta el vehículo y las casetas que se puedan gastar y lo que se le da al chofer mil pesos a mil 500 clave interbancaria de Banorte para que tú deposites a través de todo el país 07 25 12 00 26 35 86 95 67 estos les van a pedir a través de depósitos internacionales yo me despido estuve bien feliz bien contento domingo 11 y media de la mañana voy a estar haciéndoles nuevamente otro video saluditos a todos que descansen muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora que estén viendo el programa saluditos su amigo Hugo Suárez se despide hasta la próxima